Me la compro o te la leo. Una noche cargada de risas con sabor a merengue fue lo que se vivió este sábado con el show Merengue con Humor se Paga, donde los veteranos de la comedia, Jochi Santos, Conquín Victoria, Felipe Polanco Boruga y Carlos Alfredo Fatule, hicieron reír a carcajadas a todos los asistentes. Cada comediante realizó sus populares chistes que embarcan en la vida cotidiana de los dominicanos. Iniciando con Jochi Santos, seguido de Conquín Victoria, que con su estilo único de contar historias, habló sobre las culturas de distintos países, mientras que Felipe Polanco Boruga conquistó al público con su show Eque Somo Así, un espectáculo que retrata a modo de jocosidad la idosincrasia de los dominicanos. Para finalizar con la parte humorística, subió al escenario Carlos Alfredo Fatule, quien deleitó en los presentes con sus peculiares parodias, entre ellos de Leonardo Fabio, Julio Iglesias, Ede Sur y hasta una canción de Karol G. El ambiente cambió y comenzó a llenarse de energía, poniendo a todos a sudar, cuando subió al escenario el maestro Ramón Orlando y arrancó el show con Cabecita Loca, una de las canciones más exitosas y emblemáticas de su carrera. Tampoco pudieron faltar Tu Mujer, No Hay Nadie Más, Te Compro Tu Novia y Hueo, temas que de inmediato puso a bailar a todos los espectadores, convirtiendo el teatro de la fiesta del Hotel Jaragua en una verdadera pista de baile. Para cerrar su participación, interpretó un purpurrí de los temas que ha compuesto para otros artistas, dejando la pista caliente para El Negrito de Villa. Por supuesto que aprovechamos la euforia del momento y conversamos con algunos fanáticos quienes nos expresaron lo bien que le estaban pasando. De su lado, con su voz única y estilo distinto, Sergio Vargas enloqueció al público con sus temas que te has creído. Los diseñadores, Te Va a Doler, Si Algún Día La Ves, Madre Mía, entre otros, que han consolidado la carrera artística del popular negrito de Villa. Sin lugar a dudas, el merengue y el humor fueron la combinación perfecta para pasar una velada inolvidable.